La guerra en Ucrania sigue dejando huella. Es rusa y son crímenes de guerra. Esta vez ha sido en la provincia de Kiev donde han encontrado una fosa común con siete cadáveres. Ha sido muy cerca de Butsa, una ciudad conocida internacionalmente por esa matanza, por esa carnicería que se llevó a cabo tras el paso de las tropas rusas. La policía, la Fiscalía General, siguen investigando lo que todo apunta que es un nuevo episodio, un nuevo capítulo de crímenes de guerra que se siguen investigando cometidos por el ejército de Putin. Una guerra que tendrá consecuencias incalculables incluso para las nuevas generaciones. Insiste Naciones Unidas que calcula que son 4.400 los civiles muertos en Ucrania y 5.400 los heridos. Cifra que se podría ver multiplicada si se siguen encontrando fosas comunes escondidas como esta. Y no son números, son personas, personas que tiene cada una que ha tenido una familia, que ha tenido una historia y que ha tenido una vida, que ha sido robada por esta guerra.